Para resolver esta desigualdad que es de tipo lineal, primero aplicamos propiedad distributiva a ambos lados. Acá nos queda 3 por x es 3x, 3 por menos 1 es menos 3, esto menor que 4. Aquí se distribuye el signo negativo, nos queda menos 1 más x. Ahora vamos a intercambiar estos dos términos. Nos queda 3x menos x, esto menor que 4 menos 1 más 3. Esto para que nos queden las x a este lado y los números al otro lado. Resolvemos lo que hay en cada miembro. Esto nos da 2x, todo esto nos da 6 y se conserva el signo menor que. Finalmente dividimos por 2 a ambos lados. Aquí nos da x, por acá 3 y se conserva el sentido de la desigualdad. Presentamos entonces la respuesta en notación de intervalo. Son los valores reales de x que van desde menos infinito sin incluirlo hasta 3 también sin incluirlo.